Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Ya estoy mejor para los que ayer decían que podía estar mala, pues hombre, no sé, se me ha quitado un poco, ¿vale? Bueno, bienvenidos al directo de hoy, gracias a todos por estar. Alejandra, CTG, Sofía, Naturlife, Núñez, César, gracias a todos. Bueno, vamos a lo primero, ¿de dónde me escribís? Hashtag, Norby, Cristina, gracias, bien. Gastón Cisneros, escucha perfecto desde casa. Bueno, bien, vamos a empezar el directo, ¿vale? Lo primero es que lo vamos a dividir, vamos a tener dos, ¿qué tal, Tiny? Perfecta. Estoy, mira, he tomado, he hecho una terapia de choque de vitamina C, jengibre, miel de abeja y no sé cuántas cosas más me he tomado, aparte del vino. El vino quita cualquier estrés, cualquierita, cualquierita, ¿vale? Bueno, vamos a dividir en dos partes este directo de hoy. Vamos a hablar en la primera parte de la nacionalidad para los descendientes de españoles, en este caso, de padre o madre que hubieran sido originariamente español. Gracias, Susan Torres, de Gran Canarias, Torres de Bilbao, Marian Pali, ¿vale? Vamos a hablar en esta primera parte de esto y en la segunda parte vamos a hablar de las novedades que tenemos de los sanitarios en España, ¿vale? Y varias cositas que os quiero contar que han pasado entre ayer y hoy, ¿vale? Y novedades de homologaciones de títulos, etcétera, etcétera. Estos trámites que ustedes saben que van súper rápido y a la velocidad de la luz. Betty, un besito. Betty de Cuba, Jason, Gualejo... Bueno, a todos, gracias por estar conectados. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquitito, luego ya contesto preguntas vuestras, sobre la nacionalidad para los descendientes. Nacionalidad por residencia, ¿vale? Nacionalidad por residencia, ¿vale? Como ustedes saben, en el Real Decreto 1004 barra 2015, que nace en el año 2015, sobre la presentación de los expedientes de nacionalidad española en la vía telemática, ¿vale? Bien, entonces, a partir de ahí, se regulariza todo el proceso de nacionalidad, se establece que se haga en la vía telemática, súper guay, se crea la plataforma telemática, bueno, durante los últimos años, esa plataforma se ha alimentado, esa plataforma se ha actualizado y hemos llegado a un punto que funciona chapo, ¿vale? Hay expedientes todavía colgados, sí, es verdad. Uy, tengo estos pelos muy largos y me caen en los ojos y no veo bien. Bueno, hay expedientes todavía, como bien ustedes saben, colgados, es decir, que quedan requeridos, que quedan pendientes informes, que quedan en calificación, pero es cierto, y desde aquí les voy a mandar un beso y un abrazo a todos los compañeros, a todos los compañeros. Rangel, me lo voy a apuntar y ahora te voy contando, ¿vale? Gracias Lizy, ya estoy mejor. Voy a hacer un ejercicio de respiración. Namastí. Bueno, ese mecanismo se ha estabilizado, como bien todos ustedes saben, ese mecanismo se ha estabilizado. Bueno, todavía se quedan expedientes, más o menos ahí, en el aire, pero desde aquí les voy a mandar un beso a toda la subdirección de nacionalidad, del Ministerio de Justicia, porque siempre digo que cuando lo hacen mal, porque lo hacen mal y cuando realmente hacen un gran trabajo, como se está haciendo ahora, liderado de la mano de María del Mar López Álvarez, efectivamente lo están haciendo bien, ¿vale? Entonces, este equipo de trabajo que tiene la Subdirección General de Nacionalidades es un equipo súper integrado, ¿vale? Un equipo súper preparado y que realmente está resolviendo los expedientes de nacionalidad por residencia y van a hacer historia. Eso, que no les quede dudas, ¿vale? Así que desde el Grupo Aristeo y de parte de todos los clientes que se han podido nacionalizar por residencia, les mando un beso a todo el equipo de trabajo de la Subdirección General porque lo están haciendo muy bien. Bien, a partir de ahí, en el año 2015, cuando nace este Real Decreto, todo empezó a adaptarse a las circunstancias, pero como bien ustedes saben, estoy buscando aquí en mi chiringo, como bien ustedes saben, existen dentro de la nacionalidad por residencia, existen las excepciones, es decir, todo ciudadano extranjero puede solicitar la nacionalidad por residencia a los 10 años de residencia legal y continuada en España. 10 años, ojito al dato, 10 años de residencia legal y continuada. Ahora bien, a partir de ahí, usted tiene que tener en cuenta que están las excepciones, excepciones de solicitar la nacionalidad por residencia. A ver, Silene Tarot, gracias por estar conectada. Te voy a contestar rapidito para seguir un poquito con el tema. ¿Quién está con expediente de carta de naturaleza presentada en febrero? ¿Esta emergencia sanitaria se puede tomar como excepcionalidad? Bueno, no sé qué decirte. Luego, en el segundo directo sí que voy a hablar de los sanitarios y de esas excepcionalidades que todavía tenemos mucho de qué hablar del tema, ¿vale? Pero, de momento, no tengo ningún tipo de instrucción ni de información por parte del Ministerio de Justicia de que eso se tome de esta manera. Estamos hablando de ciudadanos españoles, perdón, ciudadanos extranjeros extracomunitarios, ¿vale? Entonces, claro, esa información todavía no la tenemos. No digo que tu idea no sea buena, pero todavía no está en manos del Ministro de Migraciones ni del Ministerio de Justicia, ¿vale? Ahí no ha llegado todavía la bola. La bola está empezándose a desmembrar, ¿vale? Bueno, como les estaba contando, les estaba contando que nacionalidad por residencia y les estaba contando que en el caso de la nacionalidad por residencia están las excepciones y dentro de las excepciones les conté que además estaba para los ciudadanos iberoamericanos, ¿vale? Que tienen que tener dos años de residencia legal y para los ciudadanos descendientes de españoles, de padre o madre que hubieran sido originariamente español y de abuelo o abuela que hayan sido originariamente español, ¿vale? Perdón, españoles de origen, en el caso de los abuelos, ¿vale? A partir de ahí vamos a hablar de esa excepcionalidad en nacionalidad por residencia, ¿vale? Entonces, en el caso de los que son descendientes de españoles que su madre o padre es considerado español de origen, ¿vale? Voy a poner un caso muy concreto para que todos más o menos sepan de lo que yo estoy hablando. El caso muy concreto es cuando sus padres se han nacionalizado por la ley 52, la ley de la memoria histórica, ¿vale? Cuando su padre o madre se haya nacionalizado por la ley de la memoria histórica, es considerado originariamente español y usted podrá presentar la nacionalidad al año de la residencia legal y continuada, ¿vale? Importante señalar, y para todos los aristianos que hayan presentado en algún momento ya el arraigo familiar y aquellos que tengan el arraigo concedido, ¿vale? Que ya lleven un año y hayan renovado su tarjeta de arraigo familiar, os recomiendo que por favor no pierdan el tiempo en esperar, sino que presenten su expediente de nacionalidad lo más pronto posible porque sí que sería conveniente, ¿vale? Ya presentar su expediente de nacionalidad por residencia, ¿vale? Para que eso vaya avanzando y de alguna manera tengan todo eso en trámite porque lo pueden hacer al año de la residencia legal y continuada, ¿vale? Requisitos importantes Recuerde que tiene que hacer el examen del CCC en el caso de los iberoamericanos, ¿vale? Tienen que hacer el examen del CCC sin el examen del CCC no puede presentar la nacionalidad por residencia y tiene que aportar en el expediente aparte de los documentos básicos que es la partida de nacimiento debidamente legalizada los antecedentes penales su tasa pagada de 102 euros la tasa pagada de 102 euros y además de eso en el caso de los hijos menores de edad aportar la partida de nacimiento de sus hijos menores de edad que no es un requisito que sea importante pero sería bueno presentarlo si usted se ha casado en el extranjero no hace falta que aporte la partida de matrimonio pero sí es importante que declare los datos de su cónyuge bien puestos en la plataforma telemática, ¿vale? De todas maneras, como siempre les digo es más importante contratar a un profesional para que lleve todos estos trámites pero bueno, cada quien según su economía Recuerde que cuando son descendientes de españoles de origen y aplicar a esta excepcionalidad de presentar la nacionalidad española al año de la residencia legal y continuada recuerden que tienen que primero tener renovada la tarjeta por arraigo familiar es decir, presentar la renovación no hace falta que tengan la tarjeta física el TIE sino que con la resolución de concesión de la renovación es más que suficiente para subirlo todo a la plataforma telemática de nacionalidad porque ya usted cumple el año de residencia ¿vale? Tener el pasaporte en vigor aportar todas las hojas del pasaporte la partida de nacimiento la partida de antecedentes penales que los antecedentes penales tienen validez para los expedientes de nacionalidad hasta seis meses de validez que las partidas de nacimiento no caducan y que el matrimonio cuando es celebrado en el extranjero no lo tiene que aportar sino declarar los datos de su cónyuge en la plataforma telemática así como que no se tienen que aportar documentos como el volante de empadronamiento eso es en el caso de los descendientes porque en el caso de los cónyuges con españoles sí que hay que aportar un volante de empadronamiento histórico y con movimientos para el tema de la convivencia pero bueno, como yo estoy hablando hoy de los descendientes ¿vale? de la excepcionalidad de hijos mayores y nietos que sean españoles de origen no estoy hablando de los cónyuges otro día hablamos de los cónyuges ¿vale? bien hasta ahí todo el mundo aclara bueno, usted sube toda la plataforma y bueno en principio es muy factible y lo que quiero es transmitirles hoy en este directo que no deje para mañana y que no se quede dormido y que diga no, es que yo no puedo no, es que no se puede es que no se puede porque están resolviendo bastante rápido las nacionalidades ¿vale? y efectivamente muchos de ustedes y no solamente sus familiares sus cónyuges sus padres sus hijos los hijos de sus cónyuges se pueden beneficiar de la tarjeta de familiar comunitario una vez que usted tenga la nacionalidad ¿vale? bien vamos a contestar consultas tengo por aquí voy a empezar Jonathan dice hola, ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo puede hacer un inmigrante que cumple el tiempo del arraigo pero no puede legalizarse por no tener alguien que lo contrate? dicen que es un requisito para poder mejorar lógicamente Jonathan para presentar un expediente de arraigo social una vez cumplido los tres años de estancia irregular en España tú tienes que presentar junto con la documentación una oferta de empleo una oferta de empleo no es un contrato es una oferta existe una gran discusión una gran discrepancia de criterio entre la oferta y el contrato es decir ningún empleador te va a contratar porque tú estás en estancia irregular lo que va a hacer un empleador es ofrecerte un puesto de trabajo te va a decir bueno Jonathan yo te voy a contratar una vez que te den los papeles mira esta es mi oferta pero eso no significa que el empleador tenga un compromiso contigo te está haciendo una oferta una oferta que extranjería le va a pedir por supuestísimo para que puedas presentar la documentación pero no es un contrato porque él no te puede dar de alta en el sistema hasta que no te salga el permiso el permiso de trabajo vale entonces bueno es una oferta no pasa nada porque te dan una oferta vale pero sí es un requisito sí o sí que tiene que ser específicamente hoy tengo este cabello muy mal rosa fíjate mira como tengo esto y súper largo me voy a derrapar nada más que salga de aquí de esta cueva me voy a derrapar bueno sí es un requisito que sí o sí hay que presentarlo con toda la documentación del empleador o de la empresa que te contrate para poder presentar el expediente de arraigo social así que si no lo tienes pues tendrás que esperar un poquito hasta que alguien te haga una oferta de empleo pero recuerda cuando hables con un empleador vale que te quiera hacer una oferta que te quiera hacer esto no es un contrato es una oferta de empleo vale bueno Pablo me dice que saludos de Miami Manal tengo por aquí Alejandra Toledo me dice Alejandra Toledo hola me gustaría saber qué pasa con los hijos menores de edad a ver de una persona que solicita la nacionalidad luego de un año viviendo legal con arraigo familiar hombre vamos a ver si tú tienes un año de arraigo familiar presentas la nacionalidad te conceden la nacionalidad tus hijos directamente van a optar vale pueden optar porque son menores de edad vale pero si tú tienes la residencia por arraigo familiar al año renuevas y estás con tus hijos vale la reagrupación familiar se hace en el país de origen la reagrupación no se hace en el territorio español entonces claro hay que ver el supuesto Alejandra pero sí una vez que te concedan a ti la nacionalidad si los niños están contigo aunque estén en estancia irregular tú le puedes hacer la nacionalidad por opción vale directamente bueno Silene ya te contesté me voy a apuntar aquí tu petición porque está interesante Galos Alejo 25 a ver hola buenas tardes actualmente tengo la tarjeta roja tengo el 29 de julio para la renovación gracias a Dios espero mi querido Alejo que el 25 de julio yo esté en Menorca porque esto se tiene que acabar ¿no? digo yo el 29 de julio perdona el 29 de julio yo esté en Menorca sí en la playa directamente ¿vale? a ver para la renovación de la misma en marzo mi pareja y yo hicimos pareja de hecho y pues no hemos tenido respuesta vale entiendo que una cosa es el asilo la tarjeta roja del asilo y lo otro es la pareja de hecho con tu pareja es española no entiendo me lo puedes explicar porque entiendo que una cosa no tiene nada que ver con la otra cariño ¿vale? Galo Alejo debería esperar o se puede hacer allí uy a ver espérate que voy a buscar tu pregunta Galo Alejo que la vi aquí porque son muchas a ver espera que estoy buscando a Galo Alejo que lo tengo aquí espérate que no te veo Galo Alejo vale escucha ahora voy a mirar tu pregunta ¿vale? dice Rangel hola buenas tardes la residencia por circunstancias excepcionales por el COVID la están aprobando si uno tiene visado de estudiante se puede modificar bueno vamos a ver escucha esto empezó la semana pasada de momento tenemos todos los expedientes grabados en la subdirección general como bien les conté la semana pasada fue semana santa en jueves y viernes no se trabaja la administración ¿vale? todos los expedientes han estado grabados en el sistema y ya nos aparecen todos los expedientes que se han presentado de la 1-4 con un número de expediente asignado hoy hablé con una compañera de Tenerife que de aquí le mando un beso súper grande y me dijo que ella también tenía todos los expedientes grabados ¿vale? estoy segura que los expedientes que están grabados que son de médicos ya homologados para resolver estarán pendientes de los informes policiales porque ningún expediente de extranjería sale resuelto sin informes policiales ¿vale? hay que dar un poquito de tiempo porque tienes que tener en cuenta que la semana pasada no se trabajó y la semana esta ya hoy martes se empieza a romper el corojo ¿vale? los expedientes de la 1-4 de médicos pendientes de homologación ya están llegando a las homologaciones ¿vale? y ya la migraciones está requiriendo las homologaciones para adjuntarlas entonces claro a partir de ahí yo durante la semana bien como les comenté ayer que fue lunes voy a empezar vamos a empezar a dar resultados de las resoluciones favorables una vez que nos vayan llegando al sistema eso no tiene nada que ver con los médicos que tengan otro procedimiento de extranjería presentado y que ya sean residentes legales una cosa no tiene nada que ver con la otra una cosa es Juan y otra cosa es Pedro ¿vale? en el directo siguiente voy a hablar sobre el tema de homologaciones y colegiación entonces bueno te pido que te sigas ahí conectado y te cuento ¿vale? para no perder un poquito el ritmo a ver bueno ya me quedé por aquí a ver a ver a ver a ver que tengo por aquí Alejandra sí Alejandra bueno ya te conté y te dije que sí que no había ningún problema tú puedes pedir la nacionalidad y los niños luego pues se la haces por opción ¿vale? a ver ajá Galo Alejo sí Galo Alejo tú eres tú eres gracias Alejandra Karina a ver a ver ajá dice Mika López dice Mika López dice buen día tengo que hacer la carta telemática de mi nacionalidad pero claro no puedo validar mi certificado digital cómo se puede cómo ser cómo ser que aún no haya nada ah no cariño escúchame si no tienes certificado digital tienes que contratar a un profesional porque no lo puedes hacer tú ¿vale? solamente se puede acceder a la carta de a la solicitud de nacionalidad por residencia telemáticamente solamente se puede acceder a través de un certificado digital habilitado si tú no lo tienes cariño tendrás que contratar a un profesional que te lo haga ¿vale? siempre recuerden siempre mis queridos aristianos siempre por favor siempre recuerden ¿vale? que recuerden que contratar a un profesional es una ventaja yo entiendo que cada quien no tenga la capacidad económica para contratar a un profesional pero siempre que los expedientes entren en la administración pública de la mano de un profesional ¿vale? siempre va a ser mucho mejor ¿vale? porque van a ir sin errores porque van a ir con los errores que bueno mínimamente se requieran porque somos humanos y lógicamente podemos poner una N en vez de una R una P en vez de una S lógico ¿vale? pero siempre va a ir mejor conformado un expediente y con la firma de un profesional ¿vale? para validar este tipo de procedimiento eso metaselo en la cabeza ningún profesional está para hacerle daño ni ningún profesional de la extranjería cobra por sus servicios como todos los profesionales pero evidentemente siempre es recomendable que usted use a un profesional ¿vale? estoy bien mo más o menos a ver Iraida me dice ley de nietos Iraida tengo un compañero del departamento de expedientes que está en el directo específicamente para contestarles a todos ustedes los descendientes porque ya no sé por activo y por pasivo les voy a contar y les voy a repetir que no hay ley de descendientes ¿vale? que estamos en un estado de alarma entonces bueno no te puedo decir otra cosa cariño porque eso es lo que hay ¿vale? sin certificado digital no se puede cargar nada Mica no se puede ¿vale? cariño tienes que tener tienes que tener certificado digital habilitado ¿vale? a ver Mariela Plaza mi expediente dice abierto registrado así aparece desde enero luego que sigue bueno luego seguirá solicitud de informe de nacionalidad me hablas solicitud de informes perceptivos luego después en calificación y luego después aprobado más o menos no te estreses porque puede ir adelante para atrás y de atrás para adelante pero más o menos ese es en el orden y si no hay ningún requerimiento porque puede ser que te hagan un requerimiento ¿vale? otra cosa importante recuerda compartir este vídeo con amigos con vecinos con familia porque siempre es bueno que tengan información de primera mano y porque nosotros realmente somos los mejores en lo que hacemos bueno a ver Anja Matilde bueno ya se lo estaba explicando a la otra cristiana una vez que se recesiona el expediente dice abierto ¿vale? te aparece en cómo va lo mío abierto luego seguramente te saldrá solicitud de informes perceptivos luego te saldrá expediente en calificación y luego entonces te saldrá concedido y notificada para notificar la resolución más o menos esos son la base fundamental de los pasos ¿no? pero puede ser que en uno de esos pasos caiga requerido entonces claro a partir de ahí ya pues es complicado cariño ¿vale? pero más o menos esos son los pasos ¿vale? Alfredo José buenas tardes escribí al privado y no me han respondido bueno cariño tranquilidad no te han respondido pero te contestarán porque las chicas de consulta web son muy magia y lo tienen todo al día entonces yo estoy segura que ellas te van a contestar sin ningún problema si me hablas del privado del Instagram ¿vale? porque son muchos correos entonces claro el ser humano yo te lo digo por las mías solamente pueden contestar hasta 80-90 correos diarios 80-90 comentarios diarios ¿vale? durante sus 8 horas de trabajo y más porque las chicas nuestras se quedan hasta muy tarde contestando correos entonces claro ten un poquitico de paciencia tú no te preocupes porque te van a contestar estoy segura que te van a contestar ¿vale? a ver en Argentina lo están dando a los nietos en 4 meses sin ser residentes españoles no cariño eso es mentira es incierto eso no puede ser porque no existe mi amor ningún tipo de ley que permita hacer eso no sé quién se lo dijo a usted pero bueno si es así yo le agradezco que usted me mande un correo con las resoluciones de concesión que están haciendo en Argentina de 4 meses de nacionalidad para los nietos porque no existe ninguna ley en España que permita eso ¿vale? Diego con permiso ay me pusiste estrellas y todo buenísimo sinceramente con permiso de residencia de familiar de ciudadanos de la unión es necesario pedir permiso de trabajo no cariño el permiso de tarjeta de familiar de ciudadanos de la unión ya viene con permiso de trabajo incluido en el caso de cónyuges etcétera ¿vale? en Argentina a mi hermana se la empezaron a tramitar y ella vive en Buenos Aires en junio le sale bueno mi querido cariño guaitamar guaitamar fíjate no pasa nada usted si cree que eso es así fíjate no existe ninguna ley de extranjería que permita eso pero si tú dices que es eso ¿vale? que ya te digo yo que no porque no existe ninguna ley que permita darle nacionalidad a nietos de españoles no la hay no existe ¿vale? lo que existe es dentro del código civil la carta de naturaleza y es una distinción que da el congreso ¿vale? no va por el consulado por el consulado pero bueno si tú dices que sí mi amor tú me mandas la resolución de tu hermana y chapó y ya yo me iré al congreso y montaré una manifestación pero no creo que sea así mi amor ¿vale? creo que es otro término solo vamos a marear un poco a los aristianos que están conectados de algo que es irreal y que no se puede hacer mi cariño ¿vale? bien Matilde bueno ya te conté lo de los estados a ver para la plataforma se necesita certificado digital en este estado no se puede pedir ¿qué alternativas hay? pues contratar a un profesional cariño mío Mika porque es la única manera de que vas a poder subir el expediente a la plataforma ¿vale? entonces claro los profesionales somos los que estamos habilitados para hacer ese trabajo ¿Nieto de español tiene que hacer el CCC? buena pregunta sí tiene que hacer el CCC ¿vale? porque el CCC es el examen de constitucionalidad y sociabilidad que es el que permite y que regula el estado de integración de un ciudadano en España y sí hay que hacerlo para todo el mundo con las excepciones que en este caso son los que hayan realizado aquí la ESO el bachillerato en España ¿vale? a ver Icana Ramírez bueno Icana te voy a contar los directos se están guardando y se están subiendo al YouTube de Grupo Aristeo por eso es importante que todos ustedes se suscriban al canal YouTube Grupo Aristeo ¿vale? porque le mantendremos informado y porque además ahí van a estar todos nuestros vídeos ¿vale cariño? a ver Marifun bueno ahí está Guaidatamar que ha creado toda una bola diciendo que se le da a nacionalidad a los nietos en el consulado bueno ahí los dejo con Guaidatamar que le dé consulta y bueno allá él si va a ser así pero ya les digo que no ¿vale? por si acaso no creemos una expectativa de algo que no es ¿vale? Guaidamar vale a ver Macén resolviendo expedientes ¿de qué año? por lo visto hay gente que lleva esperando desde y te quedaste ahí Macén dime desde qué año hablas de expedientes de nacionalidad entiendo ¿vale? ya te expliqué cariño cómo van los estados de cómo va lo mío te he dicho que va expediente grabado grabado expediente abierto expediente solicitud de informes perceptivos luego viene calificación y luego viene la concesión si en ese interín de estados te hacen un requerimiento pues va para atrás y para adelante porque una vez que te requieran a lo mejor te pueden volver a pedir informes perceptivos pero va desde ese año Macén si pueden haber expedientes de nacionalidad del 2015 ¿vale? pero serán los pocos que queden quedarán muy pocos de esos expedientes que quedan como colgando en el aire me explico pero serán muy pocos si por favor alguno de ustedes tiene un expediente del 2015 ¿vale? también les puedo pedir por favor que me manden un correo a info arroba grupoaristeo punto com ¿vale? del 2015 quiero que quede claro porque no hay palabras maldichas sino malinterpretadas entonces ojito al dato 2015 usted me manda el nombre completo el NIE y el número del expediente y yo le voy a echar un vistazo que estoy segura que quedarán poquísimos ¿vale? ¿bien? documentos que debe presentar el cónyuge de español para aplicar a la ciudadanía tiene que presentar la partida de nacimiento de su país de origen los antecedentes penales de su país de origen la partida de matrimonio emitida por un registro civil español actualizada con vigencia de tres meses la partida de nacimiento de su cónyuge española tres meses de validez ¿vale? y el volante de empadronamiento familiar certificado de empadronamiento familiar con movimientos históricos con movimientos para ver el tiempo que lleva empadronado con su cónyuge ¿vale? pasaporte completo el examen igualito que todo ¿vale? pero eso es lo fundamental a ver ¿es lo mismo una oferta que un precontrato? sí es lo mismo parecido el concepto es parecido ¿vale? porque un precontrato es algo que no ha pasado es como una oferta es decir yo te ofrezco algo ¿vale? y un precontrato es algo muy parecido ¿vale? a ver ya cariño si yo es que a ver que tú me cuentes eso Alfredo Alfredo me pone hola que tal buenas tardes sé que hablaste de esto ayer pero quiero saber ¿qué hago para sacar la residencia por arraigo? porque me la han negado mi madre tiene nacionalidad y mi abuelo es español de origen entiendo que dice eso bueno ustedes saben de esto el resfriado va y viene así como cariño Alfredo me tienes que mandar la resolución de la denegación mi vida yo no te puedo decir aquí qué puedes hacer bueno lo primero es que si existe una denegación que tenga una motivación justificada hay que hacer un recurso de alzada pero claro yo no te puedo decir cariño mío si no lo veo tienes que pedirme una cita porque si no ¿cómo lo voy a ver? es un diagnóstico a ver partidas antecedentes y nacimientos a Cuba sí es César pero de momento tenemos cerrado porque sabes que ahora mismo Cuba está más está cerrado el espacio aéreo ¿vale? a ver Carlos Moncheco hola buenas tardes los informes le están llegando al Ministerio de Justicia ¿qué informes? que me están llegando no estarán llegando al Ministerio de Justicia entiendo yo que te estás haciendo referencia a eso ¿no? digo yo Emilia me pone hola por arraigo familiar pero tengo residencia por arraigo familiar pero estoy fuera de España porque todo esto me tomo de viaje tendré problemas para renovar la residencia no cariño no han levantado el estado de alarma ¿vale? está hasta el día 26 de abril y no creo que tengas ningún problema para renovar tu residencia así que tranquilita relájate no te preocupes que yo creo que no va a haber ningún problema ¿vale? a ver una vez que tú puedas volver ya vas a poder entrar sin ningún tipo de problema Lady me hace la misma pregunta que ahorita ¿tiene que hacer un nieto de español el CCC? sí cariño tiene que hacerlo ¿vale? tiene que hacerlo soy nieta de español de origen ¿cómo puedo estar un año de residencia legal en España para solicitar la nacionalidad? pues si eres nieta de español de origen ¿vale? tendrás que entrar en España a través de varios procedimientos que puedan existir en materia de extranjería que te puedan dar derecho a la residencia legal de hecho las nietas de españoles de origen en este caso pueden optar a los permisos iniciales de residencia y trabajo ¿vale? desde su país de origen es decir que si un empleador en España te quiere contratar como empleada doméstica te va a poder contratar desde origen porque tú eres nieta y estás en las excepciones del artículo 40 de la ley de extranjería para la contratación en el extranjero ¿vale? cuando el catálogo de profesiones está cerrado pues sin embargo tú entras en esas excepciones ¿vale? al año de esa residencia que te van a dar residencia y trabajo ¿vale? vas a poder acceder a lo que es presentar tu nacionalidad por residencia entonces así vas a poder entrar legalmente o pedir una residencia no lucrativa y una vez que llegues a España con tu residencia no lucrativa al año pedir la nacionalidad por residencia también ¿vale? ajá Marifun dice mi bisabuelo en español puedo solicitar la nacionalidad a mi padre luego yo solicitar la nacionalidad no puedes pedirle recuperarle la nacionalidad a tu padre y luego hacer el arraigo familiar y luego al año presentar tu expediente de nacionalidad por residencia mi contrato se vence el 28 de este mes ahora mismo estoy en el ERTE se reaprobaría automáticamente este contrato se reaprobaría si el ERTE no significa que tú te vas a vas a perder el trabajo no tengáis miedo con eso creo que eso ya lo hemos hablado varias veces ¿vale? pero no les va a afectar para la renovación estoy segura que no porque la ley lo tiene establecido y lo tiene contemplado ¿vale? a ver Evo me dice el tema de hoy no tiene nada que ver con la opción a la nacionalidad española para los nietos descendientes españoles que no cariño no, no hay ley de descendientes no existe la ley de descendientes no hay ¿vale? tranquilidad a ver ¿cómo? dice dice Norby yo tengo tía de razones humanitarias se me vence el 25 de septiembre ese día cumplo tres años mi hijo de 21 puede tener residencia por arraigo familiar no cariño no tiene nada que ver razones humanitarias con arraigo familiar el arraigo familiar es para son dos supuestos en el artículo 124 la residencia por arraigo familiar solo la pueden pedir los padres o madres de niños españoles o ciudadanos europeos ¿vale? siempre y cuando convivan con el menor y siempre y cuando cumplan las medidas paternos filiales en el caso de que haya separación ¿vale? o divorcio y el segundo supuesto es para hijos mayores de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles y tú no eres española cariño tú tienes una residencia por razones humanitarias que no tiene nada que ver ni que cumplas tres años porque los tres años ya son inviables porque tú eres residente legal y segundo tu hijo no aplica el arraigo familiar porque no es el supuesto que le corresponda ¿vale? tendrá que presentar un expediente de arraigo social porque ella tiene 21 años entiendo ¿vale? Ivona dice soy venezolana dice voy a solicitar la nacionalidad por residencia ¿cuánto debe tener de antigüedad mi partida de nacimiento? no caduca cariño la partida de nacimiento no caduca gracias Lizbe a ver Cindy Herrera saludos mi padre es nacionalizado español hace 10 años por arraigo social es decir por residencia esto permite a los hijos tener la nacionalidad española soy de Ecuador tengo 37 años y quisiera irme a España bueno cariño escucha no puedes optar a la nacionalidad española porque a través de la nacionalidad española por residencia no se opta no se que sea menor ¿vale? eso lo primero lo segundo es que teniendo 37 años puedes siendo tu padre español por residencia a lo mejor puedes optar por una tarjeta de familiar comunitario siempre y cuando se demuestre que tu padre que tú estás a cargo de tu papá o además de eso puedes aplicar también un permiso inicial con una oferta de empleo por ser hijo de un ciudadano español y venir desde origen con un permiso de trabajo que ahora mismo no lo puedes hacer por el tema de la emergencia sanitaria COVID pero sí que en principio pudieras aplicar una vez que la situación se estabilice o también puedes venir como estudiante en cualquiera de los supuestos ¿vale? a ver Elizabeth te contesto en el directo siguiente dice a ver Lisandra hola renové mi residencia de arraigo familiar díganme qué tiempo demoran los trámites para hacerme ciudadana porque tengo a mis hijos aquí en España que son mayores de edad y sin legalizar bueno cariño si ya renovaste la tarjeta por arraigo familiar ya puedes presentar tu expediente de nacionalidad ¿vale? no hay ningún problema entonces claro a partir de ahí lo que te tarden en contestar y una vez que el expediente te salga el resuelto favorable tus hijos van a poder acceder a la tarjeta de familiar comunitario ¿vale? entonces a ver a ver Diego dice Diego Ale soy médico homologado médico cubano homologado con permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario ¿es necesario pedir permiso de trabajo? no 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 es necesario no 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 es necesario porque las tarjetas de familiar comunitario las tarjetas de familiar comunitario vienen ya con el permiso de trabajo asociado ¿vale? os voy a explicar a continuación de este directo quiero que os conectéis porque voy a hablar de homologaciones y colegiación de médicos sanitarios con lo cual dígaselo a su amigo a su vecino a su tío a su hermano porque voy a hablar de ese tema del tema de sanitarios y de regularización de los sanitarios y de las homologaciones ¿vale? de cómo va este proceso y luego ya después cuando tenga usted todo eso la colegiación ¿vale? para poder incorporarse a la campaña de COVID-19 bajo la orden 232 ¿vale? lo digo más que nada para que se conecten y no pierdan el hilo de lo que voy a contar y se lo cuenten a su amigo al vecino al tío al hermano y a todos los que conozcáis le deis compartir ¿vale? bueno me quedan todavía aquí varias preguntitas me quedan me quedan 10 minutitos más o menos ¿no? a ver me queda voy a mirar por aquí voy a repasar bueno Vladimir voy a hablar en el siguiente directo conéctate sin problema a ver dice Stopinan mi esposo tiene que esperar para presentar el expediente de nacionalidad después de pasar este periodo de pandemia ya que tiene que realizar el examen sí tiene que realizar el examen y acuérdate que en el directo de ayer dije que el Cervantes ha cerrado los cupos de marzo y abril que ahora están en mayo entonces sí o sí tiene que hacer el examen ¿vale? Wilgonza dice la tarjeta de familiar comunitario para mayores de edad cubre el requisito legal de estadía para pedir mi nacionalidad claro si tú eres residente legal cariño por la tarjeta de familiar comunitario pues tendrás derecho es residencia legal mientras que sea residencia legal continuada ¿vale? no hay ningún problema a ver eh Photofood me dice que envié el correo espero su respuesta no pudo hacerlo telemáticamente eh yo porque me piden certificado electrónico claro cariño no puedes hacerlo tú por eso los por eso los a ver por eso los profesionales a ver yo quiero que tengamos clara una cosa para terminar este directo y luego acuérdense de conectarse en el siguiente ¿vale? quiero que tengan una cosa clara los profesionales que trabajamos en esto no es que le damos a la tecla y subimos los papeles los profesionales que trabajamos en esto ¿vale? extranjeristas ¿vale? se dedican a diagnosticar y revisar la documentación para luego con su firma ¿vale? subirla a la plataforma del ministerio que corresponda ¿vale? de ahí que no se va a hacer nada que lleve mi firma porque además lleva la mía en este caso ¿vale? que no pase por varias manos y que no esté perfecto para subirlo ¿vale? y si tiene el más mínimo el más mínimo punto la más mínima coma y en la más mínima tilde fuera de lugar que lo diga yo que se puede hacer pero no que lo diga Pepita la Chocolatera ¿vale? lo digo para que sepáis la importancia de los profesionales en esta materia ¿vale? o sea, lógicamente no puedes presentar un expediente que no tengas un certificado habilitado y por eso el trabajo de diagnóstico revisión tramitación organización de expediente y todo lo de escritos de alegaciones todo lo que conlleve un expediente a la administración pública que vaya de la mano de un extranjerista de un extranjerista por supuesto que se cobra por la gestión hay muchos de los clientes y muchos de ustedes los aristianos que me dicen que bueno, pero eso se subió a la plataforma telemática sí ya pero es que eso no va a ir a la plataforma telemática si no tiene una revisión y un diagnóstico señor ¿vale? porque no se puede presentar nada mal hecho porque luego trae muchos errores ¿vale? nos vemos en el siguiente directo vuélvanse a conectar nos vemos en un en cinco segundos ¿vale? y vamos a hablar de sanitarios homologaciones y colegiación ¿vale? el que no se vaya a quedar por favor quédese conéctese y además dígaselo a su amigo a su tío a su vecino porque es muy importante lo que os voy a contar en cinco minutitos ¿vale? y y y